Miren lo que dice esta noticia, Nicolás Maduro ratifica un camino de cooperación y hermandad con Claudia Sienenbaum. Increíble, ya se están pues lamiendo, lamiendo los comunistas tanto cubanos como venezolanos con la toma del control en México. Señor Luis Magán, no esperábamos que fuera una victoria tan rotunda la de la señora que ha ganado las elecciones en México. Una sucesora del señor Aldo, judía a ella, que es extraño porque no se sabía hasta la última hora que era judía, y la cual pues representa perfectamente la continuidad de Aldo y lo que es el cárter del pueblo en México. Un auténtico suicidio lo que han hecho los mexicanos. Bueno, desafortunadamente las votaciones, hablábamos la semana pasada sobre este tema y no pensábamos que podía ser el triunfo tan contundente. Más del 58%, perdón, el 58%, el 59% han votado a la señora Seymour. Es judía, como bien dices, está casada con un hombre que trabajó en el Banco de Santander, que conoce bien a los Botín y sobre todo a Ana Patricia. Y representa el que confirma la tendencia de que Moreno, el partido que ella representa y que representaba a Anlo, que lo dirigió a Anlo hasta la llegada de la nueva candidata y la nueva presidenta de México, puede convertirse en el PRI del siglo XXI, el Partido Revolucionario de México del siglo XXI. A mí es una tristeza profunda la que me ha ocasionado el triunfo tan contundente, porque eso puede llevar a que tengan la tentación de hacer una legislatura constituyente, es decir, que cambien la constitución argentina para modificarla en términos que no se sabe cuáles pueden ser. Eso por una parte. Y por otra parte, tener en cuenta que en estos momentos, de las cinco grandes economías y de los cinco grandes países latinoamericanos, cuatro están dirigidos por la izquierda o la otra izquierda, Venezuela, Brasil, Colombia y Chile. Tenemos solamente la buena noticia de Miley, que aguanta, bueno, que acaba de llegar y que aguanta como representante de las libertades del mundo occidental en ese continente. Gracias. Gracias.